Vamos a protestar el 22 de enero contra el robo, contra Odebrecht, contra los corruptos, contra la prensa corrupta y delincuente y vamos a oír a un chilora Al jurídico blindaje que garantiza el saqueo Ahora, por lo que veo, se le tranca el engranaje Por aquí ese tigeraje hurta con tranquilidad Sabiendo la sociedad las bases en que descansa y ve con poca esperanza el fin de la impunidad Pero ahora hay un trastorno que llega del exterior por el oro corruptor en el pago de sobornos Dentro del morado entorno hay mucha intranquilidad viendo venir la verdad desde muy lejos llegando y la gente reclamando el fin de la impunidad Fueron mucho más certeros en Perú y en Ecuador Con ellos